Buenas tardes mi gente, buenas tardes Luis, ¿qué tal? Como estamos, disculpar un poco la tardanza, pero bueno, temas de conexiones, tanto él como la mía, que hoy también he hecho otro directo antes y también iba un poco raro, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Enrique, buenas tardes, perdonad la tardanza por mi conexión, que esperemos que sea estable y que podamos charlar. Vale, bueno, antes de comenzar, como tengo que hacer una promoción, bueno, la enseño y listo. Bueno, tazas, si queréis tazas del canal, este es el tercer canal, tengo ahí las otras dos, como habéis visto, ya os la enseño en grande, un segundito, ¿vale? Las tenéis ahí. Si las queréis, solamente tenéis que meteros en happyregalo.com, ¿vale? Que sepáis que estas tazas se pueden meter en el lavavajillas y en el microondas, son muy buenas, yo ya las he probado y estas son para aquí, para tenerlas para ustedes. Y hecha la promoción, bueno, pasamos con Luis primero para saber sus redes sociales, para que podáis seguirlo cada vez que queráis tener alguna información, pues él os la va a contar. Tienen el rótulo, ese rótulo de qué es exactamente, Luis. Es el canal de YouTube, a ver, yo creé un blog que se llamaba, y se llama Bangkok Bizarro, hace ya muchos años, hace una década prácticamente, que es lo que me dio más notoriedad a mí aquí en Tailandia. Bueno, estoy diciendo aquí en Tailandia, pero estoy de vacaciones en España. Lo cual, si en algún momento digo aquí y me refiero, me referiré a Tailandia. Entonces, Bangkok Bizarro, que ese es el blog para quien quiera leer, pero donde estoy haciendo ahora más contenido es en vídeos, y esa es la dirección. Bangkok Bizarro oficial, aunque el canal para diversificar lo llamo Bizarrasia, para quien quiera saber un poquito más de Tailandia. Estupendo, pues yo creo que sí, al final estamos aprendiendo bastante más de lo que creíamos, y a marchas forzadas, porque queremos entender muchas cosas, y al final sí que es verdad que muchas cosas, incluso de la justicia, de la policía, de cómo funcionan, de cómo funciona el país, al final es verdad que son culturas distintas. Como tú bien decías, el otro día es un país que no había tenido, digamos, otro país que le dominara por antigüedad, digamos que es un país que siempre ha sido independiente del resto, y es verdad que tienen su cultura como cualquiera, ¿no? Y al final tampoco podemos decir, bueno, se tienen que hacer las cosas así, bueno, que es que en España se hacen de una manera y en Tailandia se hacen de otra. Tampoco podemos, ¿no?, de alguna manera decir cómo tienen que hacer las cosas. Me ha gustado este arranque, Enrique, por dos motivos. Primero, yo a todo el mundo le digo lo mismo, pese a que este es un hecho lamentable, y estamos hablando de un crimen que es, bueno, que es la aniquilación de, bueno, dejar una vida, detrás de todo eso lo que nos queda en positivo es que la gente está poniendo el foco en Tailandia y descubriendo un país, y que es un país, como dices, diferente. Hay que entender que no es ni mejor ni peor, es simplemente otra cultura, otras leyes, y a mí me aburre ver como demasiados comunicadores encerrados en su localismo, en su mundo local, pretenden hacer ver que, bueno, que se está haciendo mal en Tailandia todo porque no se hace como ellos desean. Claro, es que la policía tendría que hacer esto, que hacer lo otro. Hay muchos hechos cuestionables de la policía tailandesa, pero precisamente lo que no tenemos que hacer es pensar que van a actuar como nosotros esperamos en España, que es totalmente distinto. Es que, de hecho, la videovigilancia que hay allí en Tailandia es algo que yo digo, aquí estamos atrasados, es decir, ojalá estuviéramos tan videovigilados que no ocurriría en la mitad de las cosas. Es decir, cualquiera que quiera hacer una fechoría con una videovigilancia tan potente no haría las mismas cosas de la misma manera o se arrepentiría antes de hacerlo, ¿no? Este es un tema muy potente, pero a la vez también es muy polémico, porque, claro, videovigilancia significa un mayor control. Es, ¿dónde está ese punto de equilibrio entre que no haya un control por parte de las autoridades férreo que pueda atentar contra tus libertades, pero a la vez que se pueda controlar mucho mejor, por ejemplo, el tema de los crímenes? Yo siempre lo digo, los crímenes en España se suelen resolver por triangulación de los teléfonos móviles. No lo digo yo, lo dicen los cuerpos de seguridad del Estado. Por GPS y pidiendo que por favor, en fin. Exactamente, exactamente. En Tailandia no funciona así. En Tailandia tienes las cámaras de videovigilancia. Como hay cámaras en los coches, en las tiendas, en los pasillos, en cualquier sitio, pues simplemente tienes que seguir ese rastro. Por eso mucha gente decía, es que no se está mirando el teléfono de, o sea, en el caso de Daniel Sancho, ¿por qué no investigan ese teléfono? Bueno, porque ellos han investigado las cámaras, que es lo que suelen hacer, y la policía ya tiene lo que considera pruebas suficientes. Sí, no obstante, Big Joe dijo que en tres semanas, lo dijo ahora ya dos semanas, dos semanas y media, dijo que en tres semanas el teléfono de Daniel Sancho, o sea, iban a extraer la información que ellos creyeran necesaria, con lo cual en teoría todavía eso está por ver y luego seguramente sabremos más. Eso sin duda está en el aire. Yo, como le digo a todo el mundo, hay que tener en cuenta que Big Joe es una persona de las que dispara antes de nada. Cuando digo dispara no me refiero a disparar con un arma, sino que... En sentido metafórico. Claro, que lanza ideas y argumentos y luego no tiene ningún tipo de pudor en echarse para atrás, que en realidad no se echa para atrás, simplemente da otro argumento. Entonces, bueno, que están investigando eso, sí, lo mirarán. Si pueden, desde luego, pero va a influir muchísimo los recursos que tengan, la capacidad que ellos puedan demostrar. Entonces, veremos, pero es algo menor, es algo, ya te comento que es menor, porque también hay que ver que ahí se van a perder en la traducción, porque serán mensajes en español, veremos si pueden acceder al GPS, se verán, se verán. A ver, no sé si has visto los vídeos de la abuela, hay un par de ellos en Europa Press, de la abuela de Daniel Sancho. Le han preguntado en torno a Daniel, que si tiene... Bueno, y lo que ha venido a decir es que creo en la verdad de mi nieto y en la justicia. Y yo me he quedado... Y ha incidido en eso en las dos mini entrevistas que le han hecho por la calle, ¿no? De calle. Y yo me da la sensación de que o no ha visto los vídeos, o realmente está un poco engañada la señora, que ya es difícil, ¿no? Porque es la comidilla de todo, o sea, de la calle, ¿no? Es la comidilla de la calle. No sé si habéis podido ver esos vídeos. ¿Y qué crees de todo esto? Porque, claro, habrán engañado a la pobre mujer diciéndole que no es verdad lo que dicen, o yo qué sé, no sé si la has podido ver. Yo creo que... Ese es un caso muy espinoso. Además de la principal víctima que hay en este caso, que sin duda es la víctima en sí, la persona que ha sido asesinada, también hay gente que sufre, que son los familiares de esa víctima, pero también las personas cercanas a Daniel Sancho, y se supone que, bueno, que esta persona, la abuela, era una persona muy cercana a él. Entonces es normal que el sufrimiento sea enorme, pero por otro lado, que no pueda asumir que esa persona que ha sido tan buena con él, o que se supone que ha sido tan buena con ella, pues que haya cometido un crimen. Mucho más de aquí no te puedo decir, porque aunque agradezco que digas que soy el periodista que más sabe Daniel Sancho, bueno, yo soy el periodista que quizás sabe muchísimo del caso Daniel Sancho, no por Daniel Sancho, sino por los años que llevo en Tailandia y por la experiencia que tengo en crímenes ocurridos en este país. Digamos que todo ese contexto yo lo llevo mejor. La relación que tuviera Daniel Sancho con otras personas, pues yo no la conozco, eso es asunto de otras personas, pero igualmente yo creo que quizás preguntarle a una persona tan cercana es innecesario, porque ya sabes la respuesta que te va a dar. Básicamente, convivía con ella, claro, convivía con ella y que no se lo termina de creer, incluso aunque lo confiese, ¿no? Bueno, el tema del frigorífico, que digamos que es el momento en el que Daniel Sancho se pone enfrente del frigorífico, del congelador y bueno, se hunde, se viene abajo. ¿Cómo con tus compañeros allí en Tailandia? Me imagino que conocerás a otro compañero, otro reportero, otro periodista. ¿Cómo han visto ese momento? ¿Cómo se ha tratado en Tailandia ese momento? ¿Con el frigorífico a qué te refieres? Cuando señala el frigorífico, cuando señala el frigorífico, la recreación, sí, cuando señala el frigorífico y bueno, como que se hunde, se viene abajo, se echa la mano a la cabeza, le tiene que el otro policía, el que siempre está junto a él, como que la cabeza a la espalda para darle un poco de atención, vamos a parar un poco, en fin, ¿cómo se ha vivido aquello? ¿O es que ya literalmente el tema está como parado? Es que claro, las imágenes han llegado aquí ahora, hace varios días. Sí. Entonces, por eso te estoy contando entre ellos. Esto es importante, más que lo del frigorífico, se ha hablado del hecho del frigorífico, del hecho del dinero, cuando cuentan el dinero, de estas recreaciones, se ha hablado de varios puntos clave, pero más allá de esto, lo que hay que tener en cuenta es por qué estas recreaciones, porque no son una reconstrucción, como ocurre, por ejemplo, en España, es una recreación, en la cual hay actores, hay gente que simula ser la víctima, etcétera, etcétera. Estas recreaciones, si la policía las ha lanzado, bueno, las ha lanzado, las ha filtrado a los medios de comunicación en un momento clave, es porque ellos saben, es porque ellos no tienen ninguna duda de que van a incriminar más al acusado, al asesino confeso, al presunto homicida, como lo queramos llamar. Esas imágenes, la policía sabe que están sembrando una gran cantidad de dudas en torno a Daniel Sancho. El dinero, están mostrándolo del dinero, están mostrándolo del frigorífico, están haciendo que la gente se pregunte si realmente está mintiendo en dichas recreaciones o no. Pero además de todo esto, es que está la clave de que está mostrándose, está mostrando una actitud que, bueno, que muchísima gente se haya llegado a plantear si tiene un alto grado de frialdad o si realmente no sentía, no sentía ningún, bueno, no sentía absolutamente nada por lo que había ocurrido, por haber presuntamente asesinado a una persona. Esto es lo más importante. Entonces, temas como lo del frigorífico, que obviamente podemos imaginar por qué lo piensa, o temas como el del dinero, pero son momentos clave en los cuales él está dando una versión de los hechos que tiene que defender, que tiene que mantener, que nosotros no sabemos cuál es la intención de Daniel Sancho al defender esta versión de los hechos, pero que desde luego lo que hace es que le van a incriminar públicamente como culpable. En su momento se criticó a Sálvame por el programa Sálvame, no sé si lo conoce, me imagino que sí, se criticó porque estaban haciendo una especie de autopsia a las 4 de la tarde, se puede imaginar, con bastante detalle. No era un cuerpo de verdad, era un muñeco, pero sí que es cierto que no era ni infantil, este tipo de cosas pues están muy mal vistas. En el caso de Daniel Sancho se emite también cuando llegan las imágenes al programa de Son Soles Jónega y ahora Son Soles y en el de, bueno, en algunos más porque ya luego se han también hecho eco en Telecinco de las mismas imágenes en horarios infantiles. ¿Cómo ves esta moralidad que hay aquí en España a la hora de vender, vender y vender? Da igual, cueste lo que cueste y no esperar y decir, oye, vamos a hacer un programita a la hora que hay que hacerla donde digamos el horario no es infantil y ahí podemos hablar con más detenimiento de una reconstrucción de, oye, ¿cómo le voy a cortar la mano? ¿Esto, lo otro? Porque realmente muy amoral no es, ¿no? Los medios de comunicación en este caso están sufriendo una borrachera informativa. Están saltándose, bueno, aspectos clave del código deontológico. No todos los periodistas y no todos los medios de comunicación. Lo que pasa es que van a pagar justos por pecadores, obviamente, pero te voy a dar un ejemplo que también es clave que no está relacionado con este caso pero sí con la debacle de los medios de comunicación sobre todo con lo que dices de cómo ofrecer una información y cuándo ofrecerla que es el caso de los suicidios. Hace 15 años nadie informaba de suicidios porque se sabe que hay un efecto llamada que cuando tú hablas de suicidios en un medio de comunicación pues luego hay un efecto llamada y la gente pues que tiene tendencias suicidas igual comete un suicidio. Esto, bueno, cuando empezó cuando empezó la crisis la última crisis de la subprime y hubo suicidios por gente que perdía los pisos en desahucios y demás empezó a bueno, pues ahora sí que podemos hablar de suicidios y se piensa que quizás el tratar de informar de este de aquel hecho tan lamentable pues que quizás puso en el panorama informativo que oye que hay una posibilidad que suicidarse que es más común de lo que nos creemos. En este caso es lo mismo es quién iba a ser el primero que iba a hablar de descuartizamientos o de aspectos relacionados con el asesinato de una persona directamente en horario infantil y a partir de ahora es como que se ha abierto esa veda y la borrachera informativa que viven es venga va pues ahora ya como lo está haciendo todo el mundo adelante esto suele ocurrir en los medios de comunicación están esperando a ver quién es el primero y cuando ya hay uno que lo ha hecho ha tomado el riesgo y no ha pasado nada sino que ha aumentado el share ya tiran ya tiran millas hay aspectos muy complicados en el tema de esta cobertura mediática uno de ellos es este yo no voy a decir que sea mejor o peor pero sí que hay que plantearse que se están dando detalles bastante escabrosos lo que dices tú en horario infantil ya te digo rompen el hielo el primero que rompe el hielo ya uy esto va bien oye este se está lucrando y yo no aquí pues todos iguales y no se dan cuenta que no hay ningún problema o sea si yo no estoy diciendo que no lo emitan lo único que estoy diciendo es que en vez de ponerlo a las 4 de la tarde te esperes a la noche y ves esa esa exclusiva que no te la iba a robar nadie si ya hemos visto que a Telecinco llegaron después de Antena 3 pues como 4 o 5 días después y las dieron como nueva como exclusiva cuando eran las mismas ¿no? lamentable pero bueno bueno si bueno las exclusivas déjame que te dé un pequeño apunte en esto y seguramente tú me puedas confirmar más o menos lo mismo en YouTube yo he hablado con gente que está en televisiones yo tengo un muy buen trato con muchas televisiones que como he dicho antes hay gente que hace las cosas mal y hay gente que hace las cosas muy bien depende de la persona depende del momento y a veces se pueden equivocar pero que hay una cosa que es clave que es que en este caso normalmente en agosto el número de visionados baja la audiencia es menor porque la gente está tomando mojitos en la playa o viajando a ver a su familia no está por ver la tele hay programas que me han dicho hemos tenido unas audiencias superiores a momentos de invierno en los cuales la gente está en casa tranquila se ha ganado dinero con la publicidad entonces lanzar una exclusiva en la tarde o en el momento en que tú consideres que es mejor para tu cadena y si más propicio en ese momento claro y a mí me da que en YouTube también hay gente que ha dicho que que ha vivido bueno pues una avalancha de visionados debido a este caso que ha habido un interés alucinante sí sí o sea si me estás preguntando te digo que totalmente que agosto julio agosto suelen ser meses muy malos sobre todo agosto pero suelen ser meses muy malos de contenido porque como sabes dependemos de la televisión dependemos de las noticias de los famosos de la actualidad y como sabes la actualidad baja en todo en política en cotilleo en todo y esto desgraciadamente nos ha salvado el verano digo desgraciadamente porque evidentemente aquí ha perdido la vida una persona pero sinceramente claro que nos ha dado más repercusión más visitas y que hay muchísimos canales que hemos hecho en agosto lo que normalmente no hacemos nunca ni siquiera en diciembre es que hay mayor publicidad mayor recomendaciones que la gente ve más la tele en invierno en fin como dice desgraciadamente porque claro la última gran cobertura mediática que hubo en Tailandia antes de esta fue el caso de los niños atrapados en una cueva en el año 2018 que claro esa fue una historia con un final magnífico y fue una gesta y un hito histórico y este caso pues hombre este caso pues no nos gustaría claro vivir de una trama que sea más alegre que por ejemplo ahora va a empezar el gran hermano VIP lo vamos a comentar evidentemente pues ahí ya vamos a hacer directos más desenfadados o llamar a la gente que haya estado un gran hermano va a ser distinto pero este caso sí que es verdad que pues es lastimoso pero bueno hay que tratarlo la actualidad vende lo que quiere la gente y lo intentamos hacer eso sí siempre de la forma más cautelosa y responsable posible con respecto a la reconstrucción volviendo al punto de antes quiero saber por qué en España se hace una reconstrucción como mucho como mucho un par de ellas para ver si hay una contradicción que suelen ser en casos muy mediáticos como en el de Marta del Castillo que creo que fue hasta un par de ocasiones pero cuatro como han dicho en programas de Código 10 hasta cuatro reconstrucciones es normal y luego nos venden las que a ellos más les interesa yo lo entiendo pero hasta cuatro hay que entender que la policía tailandesa tiene un poder alucinante que no tienen las policías de otros lugares del mundo como en España en España hay que pedir permiso al juez luego la reconstrucción en España ha de justificarse muchísimo está pensada para que oye mira tenemos que replicar por ejemplo el ruido que hacía la persona al estar encerrada aquí para ver si la vecina que la había escuchado pues reconoce dicho ruido en este caso no es así en ocasiones en muchas ocasiones están pensadas para que el público entienda el caso y sobre todo para que la policía justifique su buen hacer entre comillas la policía tailandesa está tremendamente cuestionada y por eso necesita demostrar un poco lo que hace como lo hace exactamente ¿por qué pueden hacer cuatro recreaciones? esto lo sabrá la policía tailandesa pero podemos plantear un motivo que podría ser el idóneo ellos esta recreación cuando es una recreación mediática en un caso mediático en Tailandia pues hombre hay público ellos invitan al público general hay público hay medios de comunicación pero en este caso como era entre dos turistas que no tenían familia que la víctima pues no la conocía nadie al acusado tampoco pues fueron bueno sí fue algún medio de comunicación si quería ir pero al fin y al cabo grababa la policía entonces ellos buscaban esa escena perfecta ¿por qué hacer cuatro? pues porque puedo y porque si tengo cuatro mejor que una y hasta que tenga la escena perfecta y ojo también esta recreación se suele hacer se suele hacer sobre todo cuando cuando la víctima hay cuando la víctima perdón cuando el acusado confesa haber cometido el crimen porque entonces es un momento que aquí la policía tailandesa así que ha sido un poco más yo no voy a decir más lista pero si más pilla más despierta al ver tenemos a una persona que está confesando el crimen y que está hablando demasiado oye pues llévale la escena a la escena del crimen con el objetivo de recrear dicha escena y a ver si nos da más datos a ver si a ver si es bueno a ver si está diciendo algo que se nos escapa y todo eso son pruebas delante del juez porque mira la recreación del crimen que bueno que que tenía como víctima a extranjeros más mediático de Tailandia en el año 2014 que fue a dos mochileros británicos David y Hannah en este caso la recreación no aportó absolutamente nada pero recorrió de punta a punta los medios de comunicación tailandeses y británicos en este caso en aquel caso la recreación no valió nada porque los acusados estaban allí diciendo ¿por qué tengo que hacer esto? en el caso de Daniel Sancho se planteaba a la gente ¿por qué se ríen los agentes? bueno los agentes se ríen porque la cultura de Tailandia es diferente la sonrisa el buen hacer el vamos a llevarnos bien que eso no significa que luego no vayan a tatuviar la estricto claro no 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 o sea ellos pueden parecer que son tus amigos pero luego la condena va a ser ejemplar y en el caso de estas recreaciones ellos seguramente estaban diciendo oye cada vez que venimos aquí él nos dice más cosas pues sigamos yendo sí sí seguramente seguramente y además es lo que tú dices pueden hacerlo las cuatro grabadas oye si cada vez que ve van sabe que va a alargar más fiesta pues es lógico es lógico que vayan y que puedan corroborarlo además según Big Joe tienen suficientes armas como para enjuiciarlo bastante bastante gordo con la pena de muerte incluso bueno le ha mandado un mensaje como diciéndole que como cambia un poco la confesión pena de muerte y es lo que hay vamos se lo ha advertido más que a Daniel se lo ha advertido al abogado pero bueno bueno a mí me llama la atención una cosa el tema de los regalos y claro tú que conoces más Tailandia cómo funcionan las carteles allí el hecho de que reciba tantos regalos eso lo pueden ver los compañeros de prisión eso lo pueden ver como alguien independientemente de que ellos no tengan información y no sepan que es hijo de un famoso pero el hecho de que le llegue tanta comida ropa y no sé qué tantos regalitos no puede ser un novice como para que oye ojo que este tiene este maneja pasta no este es de familia de dinero y que puede ser contraproducente para su vida en la cárcel y le puedan extorsionar como decía Frank Cuesta nosotros no sabemos lo que está ocurriendo dentro de los barrotes de esa prisión pero está claro que Daniel Sancho es un preso ejemplar cuando digo preso ejemplar no me refiero a ciudad un ejemplar precisamente todo lo contrario si realmente se le condena por asesinato por un asesinato que ha confesado ejemplar en el sentido de que todo el mundo lo conoce todo el mundo ahí en Samui sabrán que es un preso mediático ¿por qué? pues porque la gente habla imagínate los presos que no que tienen una rutina muy marcada en la cual no ocurre nada ellos saben quién es esa persona aunque no se lo diga aunque no se lo diga él aunque no se lo digan los funcionarios pero de un modo o de otro el resto de presos se habrán enterado y sabrán que es una persona mediática esto le puede influir para bien y para mal obviamente va a haber un es posible que haya un trato de favor ¿por qué? porque la policía tailandesa y en este caso ya prisiones saben que los medios de comunicación van a estar pendientes de cualquier cosa si un día una persona va a visitar a Daniel Sancho y tiene marcas visibles de algún tipo de agresión o de conflicto eso va a trascender a los medios y eso va a afectar directamente a la reputación de la prisión en Tailandia entonces es muy posible que a Daniel Sancho lo vigilen más por este motivo el tema de los regalos uff es que estamos en un país tan jerárquico en un país tan jerárquico mira te voy a poner un ejemplo el preso más popular y más ejemplar en el sentido este de ejemplar como conocido no por buena persona de Tailandia es un ex primer ministro de Tailandia que está bueno llegó hace un mes a Tailandia llegó el mes pasado después de estar fugado durante años fuera del país es un magnate que fue primer ministro que controla uno de los partidos políticos más importantes hizo un pacto con las autoridades bajo mano para que cuando llegara fuera arrestado por corrupción para cumplir los cargos que tenía que cumplir y los está cumpliendo en un hospital de lujo con todas no, no, claro él dijo que se encontraba muy mal que tenía estrés cuando realmente una semana antes de haber viajado estaba en celebraciones en Camboya o sea que digamos si una persona si a una persona tan conocida le dejan le dejan ter un preso así un trato de favor tan alucinante ¿qué harán con Daniel Sancho? Daniel Sancho pues que es una persona mucho menos importante pero que los medios de comunicación españoles están pendientes de ello pues obviamente le van a dejar pasar muchas cosas que reciba tantos regalos bueno lo que decía es un país jerárquico hay presos que saben que unos van a tener más que otros le puede afectar a nivel de seguridad la prisión de Samui no es muy mala y las prisiones de Tailandia pese a ser durísimas en el tema de la violencia no son tan malas no digo que sean buenas digo que no son tan malas como por ejemplo los centros penitenciarios de Latinoamérica entonces como hemos visto algunos documentales vale hay unas declaraciones de Rodolfo Sancho en la que ¿cuáles fueron las últimas? ¿cuáles fueron las últimas? ¿cuáles fueron las declaraciones sobre qué era? te lo iba a preguntar las declaraciones de Antena 3 sí las últimas las últimas es que estoy aquí haciéndote apuntes las últimas fueron bueno alabando la justicia las autoridades que yo he ido para bueno hemos visto a Silvia Bronchalo un cuarto de hora un cuarto de hora un cuarto de hora todos los días un misero cuarto de hora y él sí sé que ha ido con el abogado y ha tenido un poco más de oportunidad la chance como se dice y ha tenido más tiempo pero incluso dice es que yo iba para tres horas que era lo que teníamos estipulado con el abogado incluso son tan buenos con nosotros que nos han dado cinco no además palabras literales le estoy diciendo si digo bueno mira pero es que ha estado varios días entre tres y cinco horas por mucho abogado que vaya mucha justificación que vaya y bueno como hablo de las autoridades yo veo aquí que ha habido una especie de pacto ahí trata bien a mi hijo y nosotros hablamos bien de Tailandia ¿no? puede ser bueno por supuesto si no es un acuerdo digamos verbalizado podríamos decir que es un acuerdo tácito que ambas partes han entendido han entendido que han de jugar a ese juego porque bueno yo creo que la estrategia la estrategia no digo porque no es una estrategia el digamos la actuación de Silvia Bronchalo es la más correcta ella sigue el canal oficial va a visitar a su hijo no habla con los medios de comunicación y punto con eso no digo que la estrategia por parte de Rodolfo Sancho haya sido bueno haya sido peor o mala quizás ha sido errática en el sentido de que demasiados equipos de abogados la mayoría de ellos o al menos muchos de ellos dos de ellos que no pueden ejercer en Tailandia se llevó bueno se estuvo hablando de una serie de comentarios que bueno que no sabíamos que fueran que fueran reales como que había sido engañado que había habido un cómplice que había una tercera persona comentarios que ponían en tela de juicio la actuación de las autoridades tailandesas que les hacían lucir peor y que luego se tuvieron que retractar lo que está claro es que alguien ha avisado al equipo de Rodolfo Sancho que llevarse mal y enfrentarse a la policía tailandesa no es bueno no es bueno y eso los que llevan aquí tiempo residiendo lo saben tú a la policía tailandesa te puedes te puedes enfrentar directamente en cualquier caso o sea en cualquier caso por pequeño que sea puede ser una pequeña multa que te quieren poner por ir en la moto y que quieren sacarte una mordida o un caso alucinante como este tú a la policía tailandesa te puedes enfrentar si tú tienes pruebas de tu inocencia si tú tienes pruebas de que no has cometido una irregularidad si tú has cometido una irregularidad lo peor que puedes hacer es enfrentarte a ellos porque es que te van a te van a perseguir y te van a hundir y van a tener a todos los organismos estatales al lado de ellos nadie 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 te va a ayudar entonces si por ejemplo Rodolfo Sancho ya no Rodolfo Sancho sino su equipo de abogados tiene algo clave para demostrar su inocencia o para dar un vuelco lo que tiene que hacer es ir a la policía y demostrarlo pero decirlo a los medios de comunicación directamente es un error entonces que haya habido un acuerdo para cambiar esto y vamos a hablar bien de las autoridades del país bueno yo creo que sí puede ser un acuerdo tácito como digo o puede ser un acuerdo verbalizado no se sabe pero pero yo creo que le va a ir mejor al menos en este momento ¿no? le va a ir mejor en este momento llevarse bien con la policía tailandesa que digamos poner bueno poner en evidencia las formas de bueno de Tailandia ¿cómo se vivieron las primeras declaraciones de Rodolfo Sancho después de de un mes callado llegar a Tailandia el primer día muy tenso muy nervioso no vais a ver llorar en fin ¿cómo se vivió allí en Tailandia? ¿se le dio mucho bombo? ¿no? ellos están bastante preocupados evidentemente por la repercusión que pueda tener en el mundo por el tema del turismo las declaraciones de Rodolfo Sancho y es verdad que ese primer día estuvo bastante tenso aunque al día siguiente pidió disculpas allí en Tailandia ¿cómo se vivió aquello? hay que entender que esto en Tailandia a nivel mediático el caso no existe o sea a nivel mediático no lo sigue absolutamente nadie pero sí que se sigue con detalle en la isla de Samui y un poco en la de Pangan en Pangan cada vez menos pero en Samui se sigue se sigue muchísimo ha habido un momento en el cual incluso en los restaurantes temían que llegara un cliente y dijera soy español porque estaban pensando bueno otro periodista que va a buscar aquí a alguien a ver si ha visto a X persona o no ya no te digo ya no te digo en la cárcel en la cárcel estaban muy enfadados estaban muy enfadados y la policía llegó un momento en que dejó de hablar es más la policía cada vez se lo está poniendo más difícil a los medios de comunicación españoles esto es una cosa que bueno que yo no voy a comentar en detalle porque porque atañe a mis compañeros pero sí que puedo decir que la policía se lo está poniendo cada vez más difícil a los periodistas españoles porque claro digamos que han cruzado muchas líneas rojas han cometido acciones que en España son habituales pero que para bueno para las autoridades tailandesas y para la sociedad tailandesa con una falta de respeto y entonces las declaraciones de Rodolfo Sancho obviamente todo el mundo de la isla les ve para fortuna de quienes temían que se montara un alboroto enorme pues bueno hubo otra serie de noticias ese día en España que eclipsaron en la televisión los minutos los minutos de emisión de digamos del caso del caso Daniel Sancho entre nuestros compañeros lo que se comentó es que dichas declaraciones que no estaban tan maldichas creemos que se le malinterpretó a Rodolfo Sancho con lo de las lágrimas no fue no fue una bueno una pasada o sea no se pasó de frenada ni fue una vacilada ni fue una falta de respeto y ante todo lo que no quiso decir en nuestra opinión es que que no tiene que no tiene corazón ni tiene sentimientos hacia su hijo lo que quería decir es que él no quiere montar un espectáculo él no quiere crear un circo él no quiere crear allí un show para que para que la gente vaya a seguirle vaya a tomarle declaración él lo que se refería es no vais a obtener una imagen para hablar para hablar de mis sentimientos estamos aquí para bueno para ayudar a esta persona para ayudar a mi hijo entonces se vivió con muchísima expectación obviamente pero las autoridades pues digamos que salieron reconfortadas porque no hubo un alboroto mediático demasiado grande a ver yo lo entendí tal como lo estás comentando lo que pasa que aquí la prensa bueno lo quiso lo quiso malinterpretar por eso él siempre se refiere a cierta parte de la prensa como diciendo al amarillismo que estáis haciendo algunos medios de comunicación que al final me están afectando a mí a mi familia y a la posible condena de su hijo yo también lo entendí bien como que a ver si lo que queréis es verme para sacarme en portada y tirar por los suelos no me vais a ver yo lo entendí así tal y como tú lo has explicado pero es que la prensa aquí es lo que te estoy diciendo no lo está tratando no digo todo pero algunos medios pues no lo están tratando como debieran y están haciendo un poquito más de amarillismo bueno el día 30 de septiembre hay un vis-a-vis familiar cinco personas van a poder visitar a cada uno de sus familiares que son presos en cosa muy por el favor que hace la reina porque cumple años ese día creo que es ¿no? y bueno ¿cómo se hace esto? porque es la primera vez que se hace ¿cómo se hace esto? es muy arriesgado meter a cinco personas por cada reo ¿qué control puede haber ahí? porque veo que es algo bastante peligroso ¿no? uy digamos que este es un terreno complicado como dicen los los sajones Uncharted Waters ¿no? que es como estamos en en algo inhóspito no sabemos no sabemos a lo que nos enfrentamos primero de todo el cumpleaños de la reina fue el 12 de agosto por mucho que los medios de comunicación hayan dicho ¿no? es que se celebra ese día bueno no el perdón para celebrar el cumpleaños de la reina madre no de la reina de la reina madre porque la reina es otra es otra persona que para celebrar el cumpleaños de la reina madre se haga esto hombre confirmación oficial yo creo que no hay vamos a esperar al 30 de septiembre vamos a ver si esto ocurre realmente yo aún no lo daría por hecho hasta que lo viera eso por un lado eso por un lado pero oye quizás me estoy equivocando y soy yo el que no está dando crédito a dichas informaciones yo me esperaría ¿es esto posible? sí te comento es que no hay vis-a-vis en las prisiones tailandesas el poder verte con un preso en una estancia cerrada normalmente con parejas también ¿no? con una persona que ocurre en buena parte del mundo aquí no existe el vis-a-vis no existe lo que existe es la posibilidad de reunirte en una fecha muy señalada con parte de tu familia depende de cárceles creo que es hasta 5 o 7 presos en función de qué cárcel es para compartir un almuerzo entonces hay salas específicas para esto pero vuelvo vuelvo a insistir depende de la prisión cada prisión es diferente o sea por ejemplo las medidas de seguridad que hay en Samui no son las mismas que hay en el Hilton de Bangkok entonces veremos cómo es cada una de estas habitaciones para compartir un almuerzo en cada una de las cárceles pero esto es algo que se solicita de antemano y que suele ser el día de fin de año o el día del año nuevo tailandés que es en abril y que bueno es un mecanismo para que esas personas puedan ver a sus familias no es un vis-a-vis es una reunión para compartir un almuerzo y poder abrazarse dicho esto y muy importante no todos los presos pueden acceder a esto tienen que llevar una buena conducta eso lo primero y se suele dar claro y se suele dar a condenas con menos de 10 años entonces cumple cumple estos requisitos Daniel Sancho pues hombre podríamos cogerlo con pinzas ¿no? ¿por qué? porque desde luego no está condenado entonces como no está condenado podemos decir que no está que no tiene una condena de más de 10 años pero es que tampoco sabemos la condena que va a tener la podemos presuponer y va a ser de más de 10 años pero esto por un lado buena conducta bueno pues imaginamos que sí acaba de llegar el 30 de septiembre cuando normalmente este tipo de reuniones suelen ser en fin de año en año nuevo tailandés hombre por el cumpleaños de la reina de la reina madre uff no lo sé es posible claro que es posible es posible como lo que decías de la reunión de hasta 5 horas de Rodolfo y los abogados con su hijo claro es posible porque en Tailandia es un país de leyes férreas casi imposibles de cumplir donde todo prácticamente todo está prohibido y como todo está tan normativizado pues al final todo se tuerce y dichas leyes no digamos que se rompen sino que se doblan se doblegan entonces igual que una visita que está estipulada de 3 horas se puede convertir en 5 porque oye hay siempre algún detalle que se escapa pues en este caso en este caso pues podría ser también te voy a dar un ejemplo que los residentes aquí en Tailandia siempre nos reímos mucho los visados de duración de un año que son los que tenemos casi todos los que estamos aquí viviendo renovables hay un listado enorme enorme y horrible de bueno de requisitos a cumplir hazte una foto en tu puesto de trabajo yema todos estos documentos una serie de cosas y el último punto el último requisito dice y cualquier detalle que se le ocurra a la gente de inmigración y que considere oportuno para demostrar que esa persona es un buen ciudadano extranjero esto lo dice un documento oficial pues este ejemplo nos sirve para esto oye pues esta reunión que los medios de comunicación españoles llaman vis-a-vis es normal que lo llamen vis-a-vis porque es la manera común que se conoce en España y que para que la gente entienda lo que es es una forma de hablar esta especie de vis-a-vis esta reunión que se pueda celebrar en estas condiciones 30 de septiembre con una persona que no ha sido condenada uy curiosamente en la cárcel de Samui ¿no? ¿por qué no en la prisión de Chamay sino en la de Samui? pues bueno podría ser yo me esperaría me esperaría a ver si aquello aquí lo han dado por hecho o sea aquí lo han dado por hecho y nosotros claro nos hacemos eco de lo que van diciendo y lo han dado por hecho es verdad que no no he leído en ningún sitio que sea oficial pero pero se ha dado por hecho ¿no? por respecto al tema de los años que estabas hablando antes ¿no? precisamente ahora tiene un abogado mediático la familia Sancho Marco García Montes con respecto a esos cuatro años que dice que puede llegar a aportarlo ¿no? ¿a qué crees que es debido estas declaraciones? porque al final creo que prácticamente creo que está metiendo más presión sinceramente tanto a la justicia como al propio rey si tuviera que tomar la decisión de aminorar la carga de pena de muerte a la de la perpetua ¿no? ¿a qué es debido? ¿cómo crees que tú esto ¿cómo lo has visto tú esto de que pida cuatro años delante de las cámaras en Tailandia? Te lo puedo dar con datos y también con aspectos legales pero voy a empezar con bueno yo mi opinión sobre el equipo sobre el nuevo equipo recién llegado recién llegado de España el equipo de Montes no voy a dar mi opinión porque sin duda estaría condicionada por mi amistad muy cercana con Fernando Oca que es el bueno el director de Sagan Royal el despacho que estaba que estaba representando a Daniel Sancho el único despacho que ha representado a Daniel Sancho en en Tailandia entonces claro mi opinión sobre el nuevo sobre este equipo pues directamente estaría influenciada por ello lo que voy a decir y lo dije el otro día en televisión en Código 10 Daniel Sancho no tiene abogado ahora mismo después de que después de que Anan bueno pues dejara dejara de representarle ahora mismo no tiene defensa ¿por qué? porque Montes puede haber llegado a Tailandia o puede estar desde España cuando quiera trabajando en esto pero la realidad es que en Tailandia para ser abogado para trabajar en justicia igual que abogado también para ser fiscal o para ser juez tú has de ser ciudadano de nacionalidad tailandesa no sólo es haber estudiado en Tailandia y estar titulado en Tailandia sino que tienes tienes que tener nacionalidad necesitas tener un carnet de identidad de Tailandia entonces lo que puedan hacer los abogados desde España o españoles o de otras nacionalidades que no sean las tailandesas que no sean la tailandesa pues es nulo o sea así pueden orientar ayudar dar soporte a la persona tailandesa claro pero ¿en qué sentido? porque a mí una cosa que me hace mucha gracia cuando cuando dicen no pero es que bueno la ley digamos los aspectos legales los códigos penales los códigos civiles son los mismos en todos los países con pequeñas matizaciones que se vengan a Tailandia que se vengan a Tailandia que ahora la gente está descubriendo que Tailandia es otro mundo es que no tiene nada que ver yo he visto un montón de empresas tumbar o sea caer en la lona en Tailandia besar la lona porque ellos pensaban que Tailandia era pues como cualquier país de la zona ¿no? pues como Malasia como por ejemplo Camboya como Vietnam si son iguales todos estos países son iguales ¿no? el derecho mercantil es el mismo ¿no? pues no Tailandia es totalmente distinto es mucho más enrevesado y además por lo que decías al principio de que nunca estuvieron colonizados por ninguna potencia europea tus normas son total son radicalmente diferentes entonces lo que puede hacer una persona que tiene nula experiencia en Tailandia y que se lee pues un documento de un tomazo de 500 páginas y se da un cursillo rápido de 10 días para para meterse a fondo en este caso pues yo tendría mis dudas ahora voy a tu voy a tu a tu pregunta de los bueno de en relación a los cuatro años de ser devuelto a España como he dicho en otras ocasiones no hay acuerdo de extradición entre España y Tailandia pero sí que hay un mínimo un protocolo para el traslado de los presos ¿no? que no es una extradición que es un traslado dichos presos han de haber cumplido con una serie de requisitos en principio que bueno son básicamente que haya pasado cuatro años de la condena y por eso y por eso insisten en estos cuatro años porque a los cuatro años ya se puede ya se puede solicitar esto ojo los cuatro años y el haber cumplido un 30% de la pena impuesta y si son si son más de 12 años si son si son 15 años o sea esto ya no va a poder ser a los cuatro años claro y si es una cadena perpetua entonces no hay no hay años entonces quizás podamos escapar por aquí ¿no? bueno eso dependerá de las autoridades tailandesas y muy importante del Ministerio de Asuntos Exteriores español porque dicho traslado de presos españoles depende de la presión que ejerza el Ministerio de Asuntos Exteriores español a las autoridades en cuestión que es Tailandia ahí ¿de verdad el Ministerio de Asuntos Exteriores va a abrir ese melón? ¿va a verse en la circunstancia de devolver bueno de devolver no de enviar a este preso a España eso lo veremos y luego claro en relación a los cuatro años yo lo veo muy difícil ¿por qué? porque los precedentes no ayudan sí hay un precedente en los años 90 creo que es en los años 90 lo estoy diciendo de memoria de un ciudadano que si no me equivoco era de origen canadiense que había asesinado y descuartizado a una ciudadana tailandesa se fugó a su país lo atraparon por orden de la Interpol y lo enviaron a Tailandia y cumplió pocos años de pena cuatro o cinco años y fue extraditado había acuerdo de extradición y hubo una presión mediática muy grande en un momento en el que no había redes sociales entonces ese precedente yo creo que no nos sirve nos sirven más los precedentes de los presos con condenas a pena con condenas a pena de muerte conmutada a cadena perpetua o cadena perpetua que oye si a los diez años logran ser enviados a cumplir la pena sus respectivos países ya pueden estar contentos entonces lo de los cuatro años me parece muy apresurado como mucho podríamos plantear el escenario más benévolo o más optimista para el entorno de Daniel Sancho que sería pensar que bueno a Tailandia no le interesa tener la presión mediática de este caso con lo cual nos lo van a nos van a permitir el traslado lo antes posible bueno ya lo veremos e igualmente no sé yo si va a haber la misma presión mediática de aquí cuatro años irá bajando seguramente con respecto a pase el tiempo ha bajado ya es que venimos de agosto que era un mes así como te estaba comentando antes y eso tiene que bajar incluso de aquí a las navidades ya no va a ser lo mismo y estaremos en otras cosas en España bueno antes me habías dicho que conocías el bufet de abogados de Fernando Oca y Cunanal ¿por qué? ¿a qué acontece este cambio de abogados? ¿qué es lo que ha sucedido? quizás García Montes y ellos han tenido algún tipo de problema ¿tengo entendido? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este cambio? bueno aquí también entra aquí también entra que bueno como yo sí que tengo mucha amistad con Fernando pues prefiero no opinar sobre lo que puede haber ocurrido y prefiero remitirme remitirme a los hechos y a lo que se ha dicho en los medios de comunicación básicamente básicamente podemos entender que por lo que sea pues pues han decidido han decidido separarse y y ya está no no hay mucho más hemos visto declaraciones según algunos medios dicen que Anán ha realizado alguna declaración pero pero la única la única realidad es que es que no están trabajando ya juntos y que y que bueno a mí me parece que es una pena porque porque Anán es una persona con alta experiencia en esto la estrategia de Fernando Oca mucha gente no la ha entendido en España pero es que la estrategia de Fernando Oca es muy tailandesa se basa en no hablar con los medios de comunicación no montar círculo mediático y trabajar en privado trabajar en privado moverte moverte bien en en las personas bueno en los ambientes que importan en los contactos y demás exactamente y tratar tratar de buscar el mejor escenario lo que haya podido pasar pues vete tú a saber quizás quizás preferían una estrategia más mediática no lo sé pero yo creo que es una pena porque Anán no se ha dicho por este mismo motivo no se ha hablado de Anán mucha gente quería saber la trayectoria de Anán en Estados Unidos por ejemplo los los abogados pues llevan una llevan un un porfolio de casos y yo soy el que ha defendido a este y tratan de publicitarse y en España no tanto como en Estados Unidos pero también y precisamente Montes es tremendamente mediático y bueno y habla de los casos que él que él ha defendido en Tailandia abogados mediáticos recuerdo muy pocos precisamente uno de ellos fue uno de los que representó a Artur Segarra en 2014 por así Piriyahuibun pero no hay muchos no no hay muchos y Anán por esto que decía de la manera de hacer tailandesa pues no quiso revelar su trayectoria él no tenía porque claro yo imagino que su trayectoria se le habrá revelado al que era entonces su cliente pero él se tenía que justificar con su cliente no con los medios de comunicación pero yo sí que puedo decir que Anán tiene una notable experiencia en penal y que en esa zona en particular de Tailandia en el Golfo es muy reputado o sea no era una mala opción o sea que crees crees que ha podido meter la pata ahí la familia Sancho ¿no? no lo sé no voy a decir no voy a decir que pueda haber metido la pata porque porque quizás somos seres humanos al fin y al cabo y bueno lo que nos transmite una persona en concreto pues quizás nos gusta o no nos gusta no sé yo lo que digo es que Fernando Oca con quien además de amigo pues yo he contratado sus servicios en alguna ocasión Fernando Oca es tremendamente riguroso entonces es una persona que no no te da falsas expectativas no quiero decir que otra persona esté dando falsas expectativas por supuesto que no estoy diciendo esto yo lo que digo es que bueno pues que no que se hayan equivocado imagino imagino que por lo que sea pues no se habrán entendido lo que yo sí pienso que ahora tiene que hacer el equipo de Rodolfo Sancho pues es encontrar a un muy buen abogado tailandés que vayamos a cómo es la legis bueno cómo es el panorama el panorama de los letrados en Tailandia es que la mayoría ni suele hablar inglés bien ¿por qué? por lo que decía antes porque para ser abogado en Tailandia con ser tailandés te basta y además todo tipo de documento oficial va a ser en tailandés es un caso complejo es un caso complejo sin duda para para cualquier persona que vive una situación tan complicada tan compleja en Tailandia porque te pierdes en la traducción fácilmente y así como en otros países asiáticos el inglés es totalmente válido en Tailandia ¿no? Con respecto a la entrevista el otro día a Darlene la hermana de Edwin Arrieta no sé si la has podido ver por televisión española la verdad que fue bastante respetuosa bastante interesante me gustó bastante no sé si la has podido yo he tenido pasión de verla y bueno incluso invitaba a la familia a Sancho o a Daniel a la familia a que si tenía las puertas abiertas de su casa no sé no sé qué te parecieron estas declaraciones y bueno como en general la entrevista bueno ha tardado tiempo en hablar yo tengo el teléfono de esta persona desde que estalló el caso y yo pues decidí no hablar con ella más que nada porque no me gusta contactar a alguien en mitad de su duelo me pareció un poco un poco complicado aunque aunque algún compañero colombiano me dijo que no habría ningún problema y todo esto pues bueno decidí decidí no hacerlo yo pues en el caso del dolor de esta persona no me meto pero sí que me han gustado sus formas pero gran hecho gran hecho por tu parte que no cualquier periodista cualquier periodista la ética la moral la pide y dice no no tengo el teléfono tengo que aprovechar mira yo precisamente por mi ética pues me lo me lo pasó un compañero colombiano al principio y estuve estuve pensándomelo estuve tentado pero al final dije mira no no porque porque es que es meterse en el dolor de una persona yo imagino que esta entrevista que ella ha dado es cuando ella ha querido ya ha pasado un tiempo ella ha querido mostrar su su visión también vi la serie de entrevistas que dio que dio en Colombia y a mi me parece que bueno que la posición que ha tomado ella es que es muy loable que es muy loable también voy a decir aquí una cosa hay gente que trata de culpar a los padres de lo que hagan sus hijos yo no estoy de acuerdo obviamente los padres son los que más influyen en la educación de sus hijos pero no vayamos a pensar que bueno que los padres de una persona que comete un delito pues son culpables de ello yo creo que parte de ellos también son víctimas ¿no? es difícil cuántas víctimas hay aquí obviamente la principal víctima ya sabemos cuál es es la que ha perdido la vida y es quien realmente es la víctima mayúscula entonces pero claro yo entiendo que por ejemplo la familia de Daniel Sancho pues en parte también seguramente también sean víctimas de lo que esté ocurriendo entonces veo muy loable por parte de la hermana de Edwin que no busque un escarnio que no busque venganza y yo creo que las venganzas no llevan a nada y yo por eso precisamente considero que las prisiones en Tailandia pues son muy duras porque no creen en la reinserción y claro yo creo que toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad también aunque haya hecho algo algo muy muy duro algo muy algo algo tan detestable pero bueno eso ya son opiniones personales bueno la última pregunta no sé si conoce me imagino que sea Ángeles Barceló el otro día se refirió entre risas sobre Daniel Sancho al descuartizador de Tailandia y hombre yo una persona que no ha sido juzgada y entre risas el descuartizador de Tailandia muy profesional y ético no lo veo no sé no lo es no lo es y por eso yo por eso yo publiqué bueno comenté en mi blog que me había parecido desastroso que en uno de los principales periódicos de España se titulara cuando el caso estalló al segundo día el descuartizador de Tailandia o sea ya le hemos puesto mote ya le hemos nombrado ojo lo que hablábamos antes del amarillismo o sea necesita ese titular es más potente y el descuartizador de Tailandia y tú dices bueno si no ha sido juzgado aunque haya confesado aunque sepamos que a lo mejor al final pero hay que seguir una pausa y aparte pero ya fuera aparte de todo es que me pareció feo es que yo no lo diría ni aunque fuese juzgado ¿no? no no yo no lo diría ni aunque fuese ni aunque fuera juzgado poco elegante poco elegante ¿no? es bueno es cinematográfico ¿no? cuando hablas de una película o de una novela pues oye puede ser un buen título estamos hablando de la realidad estamos hablando de que hay una persona que está primero hay una persona que está muerta y segundo en código o sea a nivel deontológico hay una persona que no ha sido juzgada a mí hay hay algunas personas que han dicho que yo yo formo parte del blanqueo o sea del blanqueo a Daniel Sancho yo no creo que en ningún momento haya blanqueado a Daniel Sancho pero es que a día de hoy a día de hoy si yo digo que el bueno el detenido que presuntamente ha asesinado a un ciudadano colombiano primero de todo hay gente que dice es que claro no dices el nombre del colombiano pues hombre el nombre de la víctima pues hombre lo hago porque porque estoy aburrido de que de que los de que los familiares de la víctima pues tengan que escuchar su nombre una y otra vez una y otra vez que se queda una huella digital de esa persona en 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 internet entonces yo no quiero ser partícipe de eso pero tampoco quiero ser partícipe de decir el asesino de Bangkok de Bangkok de Koh Phangan bueno vamos a ver vamos a ver no se le ha juzgado a nivel de ontológico tenemos que considerarle como bueno como detenido como acusado se le puede llamar asesino confeso se le podía llamar asesino confeso por el asunto de que él ha confesado pero es el máximo que podemos llegar a decirle entonces porque bueno no creo que vaya a haber ningún vuelco yo creo que finalmente pues la justicia va a demostrar que Daniel Sancho pues asesinó asesinó y también descuartizó y luego ya veremos los motivos por los que lo hizo y todo esto pero mientras no haya sido juzgado hay una pequeña posibilidad de que él no lo haya hecho lo que pasa que a día de hoy y esto lo sabes tú también muy bien Enrique los algoritmos en las redes sociales han hecho que que las opiniones se polaricen demasiado entonces la gente piensa que cuando no compartes su opinión pues pues que estás blanqueando a una persona y en el caso que comentabas al principio que una periodista llame el descuartizador de Bangkok digo el descuartizador de Tailandia hombre uff es que me parece más propio del mundo del thriller a mí es que me chocó me impactó digo y viniendo de ella que siempre es verdad que la he tenido muy arriba y no me lo esperaba y más con la risita porque bueno se te puede escapar pero sería un desliz sería un desliz es una periodista reputada claro vete tú a saber pero en fin bueno pues nada la verdad que muchísimas gracias Luis por haber estado otra tarde noche con nosotros que bueno al final ya sabes que todo lo que nos puedas contar tú desde tu visión desde Tailandia aunque ahora no lo estés allí físicamente pero bueno desde Tailandia que nos puedas contar cosas que nosotros desde aquí pues por ejemplo cosas que hemos aclarado que ni sabíamos lo de la reina lo de la reina madre que nos criamos que era oficial bueno aquí se está dando como oficial y por lo visto pues no es oficial que se haga no se haga al final ya lo veremos pero yo por ejemplo eso nos ha quedado claro que todavía está por ver y todavía estaría por ver si claro al no ser enjuiciado cómo se trata en el caso en concreto de Daniel Sancho que me imagino que tal y como han acabado las cosas creo que va a recibir la visita de cinco familiares si en tal caso se diera porque al final el padre se fue de allí echándole flores Rodolfo Sancho a Tailandia con lo cual entiendo que han llegado a una especie de acuerdo privativo de alguna manera ya sea verbal tácito como tú bien decía y veremos y veremos al final a ver si si hay alguna novedad si así yo insisto yo insisto en que en que que tampoco nadie vaya a decir vaya a decir ahora que que esto no va a ocurrir porque lo haya dicho yo al contrario yo lo que digo es esperemos a que haya una confirmación muy oficial porque que yo sepa en lo que vendría a ser el boletín oficial en Tailandia una cosa que es similar que es la Gaceta Real que yo sepa esto anunciarse oficialmente yo no lo he visto pero ojo quizás soy yo que está equivocado y está anunciado y simplemente es que los medios de comunicación no lo han no lo han sacado pero tienen una confirmación oficial a mí me suena que es más es un poco oficioso de que se ha dicho seguramente se lleve a cabo pero veremos veremos si 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 es así o no para acabar y perdón por extenderme Tailandia es el país de los Tailandia es el país de los globosonda a nivel de autoridades y con los globosonda ¿a qué me refiero? cuando ellos quieren saber si algo va a ser aprobado públicamente pues ellos filtran la información pongamos un ejemplo si ellos piensan esto ha sido verídico ellos por ejemplo el gobierno militar en un momento vio que que Facebook que en Facebook todo el mundo le criticaba pues lanzaron la información de que el gobierno iba la información oficiosa no oficial de que el gobierno iba a prohibir Facebook y a crear una red social ellos lanzan esta información miden lo que la gente dice cómo reacciona el público y entonces toman una decisión esto ocurre constantemente ellos lanzan una información antes de que sea oficial antes de que sea oficial lanzan una información a ver la repercusión de la opinión pública y según y según vean si gusta o no gusta la llevan a cabo claro y según si tiran por un lado o tiran por otro pues lo llevan a cabo o no no digo que esto vaya a ser así no digo siquiera que esta haya sido la estrategia pero sí que es un país en el cual pues se comentan cosas claro se comentan cosas es una manera es una manera el globo sonda ha existido toda la vida en España también se hace lo que pasa es que aquí es es un uso masivo es lanzan esto a ver cómo reacciona la opinión pública que a veces son directamente los políticos que llega un político y dice sí pues estamos planteando hacer esto se lleva a los medios y según lo que según lo que sea pues se lleva pues se lleva a cabo o no ya te digo igual yo me he equivocado y está publicado en la gaceta real y he sido yo el tonto que no lo he visto y aquí estoy poniendo digan poniendo en tela de juicio algo que está totalmente confirmado yo lo que digo es que si alguien quiere saber si realmente eso va a ocurrir tiene que empezar a mirar de confirmarlo con informaciones oficiales porque si no esto se puede puede quedar en agua de borrajas y que no ocurra nada y lo que digo es ¿puede ocurrir? sí ¿tengo yo confirmación? no diría que va que va que aún así va a ser posible bueno podría pero yo me esperaría me esperaría a ver si va a ser así vale que no queda aclarado lo dejaste bastante claro al principio que no lo tienes confirmado de primera mano pero pero que es algo que sí que se está hablando y que aún no está confirmado 100% no hay problema lo iremos lo iremos viendo queda queda ya poco menos de bueno queda medio mes para el 30 de septiembre así que bueno veremos si al final eso se da si Daniel Sancho va a recibir visita la abuela quiere ir a visitarlo a ver si tiene esa suerte y nada Luis que nada antes de nada deja tus redes sociales otra vez claro antes de ir si no porfa si podéis buscarme en Instagram Luis Garrido Julve y si no pues podéis también encontrarme Bangkok Bizarro si buscáis en Google sale rápido y el canal de YouTube que tengo aquí debajo del aquí justo debajo del de mi pantallita Bangkok Bizarro guión oficial ese es mi canal de YouTube pero si queréis ver entrevistas a peleadores de Muay Thai gente que vive en Asia y también y también pequeños pequeñas píldoras de información sobre cómo funciona Tailandia en formato short pues estupendo Luis estupendo Luis ya muchas gracias por haber estado aquí con nosotros otra tarde noche más como te decía antes y nada vamos hablando vamos hablando vale muy bien Enrique venga muchas gracias mi gente like y nos vemos en el siguiente en la siguiente transmisión un saludo